Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión un video relacionado con Transformers y ahora en esta ocasión les quiero presentar las primeras imágenes oficiales de dos nuevas figuras para la línea Transformers Studio Series 86 y este es precisamente de los Constructicons, no solamente de la generación 1 sino que también de la película Transformers del año 1986 y bueno, en esta ocasión son el líder de los Constructicons, Scraper y otro miembro de los Constructicons más que es Von Krasher y bueno, ahora sin más que decir vamos a ver las imágenes, bueno bueno, aquí pueden ver precisamente tanto el modo robot como el modo alterno de Scraper precisamente como yo ya dije, líder de los Constructicons que como sabemos es un subgrupo de los Decepticons como sabemos el modo alterno de Scraper es precisamente una pala mecánica extractora de tierra bueno, vamos a pasar a la siguiente imagen y bueno, y aquí podemos ver tanto el modo robot como el modo vehículo a Von Krasher y bueno, y como todos sabemos el modo alterno de Von Krasher es precisamente un bulldozer y bueno bueno, y aquí podemos ver lo que es la parte frontal de la caja del empaque de Von Krasher o sea, perdón, del Constructicons Scraper precisamente y bueno y aquí, ahora sí, aquí podemos ver el modo... la parte frontal de la caja del empaque de Von Krasher y bueno bueno, y aquí podemos ver tanto el empaque como... aquí podemos ver tanto el empaque o sea, la caja de Scraper y el modo robot de esta misma figura y bueno y aquí el empaque, o sea, la caja de Von Krasher y también el modo robot de este Constructicons y bueno bueno, y aquí podemos ver a Scraper precisamente con todos sus accesorios como su cañón más pequeño y sus dos cañones morados que son más grandes bueno, y acá podemos ver precisamente a Von Krasher y aquí podemos ver su cañón de color negro que es más pequeño y bueno, y aquí podemos ver la parte posterior de lo que es el empaque, la caja de Von Krasher y bueno y esa era toda la imagen que quería mostrarles y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao